En el anterior mercado parecía que la cifra de 105 millones pagada por Paul Pogba era una cantidad inasumible por otro club y que sería el fichaje más caro de todos los tiempos durante varios años. Sin embargo, en el actual se ha doblado dicha cantidad y ha sido superado por otro futbolista. Ambas transacciones han tenido al Barcelona como protagonista, quien siempre había destacado por no gastar grandes cantidades en un solo jugador. Una ha sido una salida y la otra una llegada. Dicho esto, pasemos a ver cuáles han sido los diez traspasos más caros de todos los tiempos, que podrían quedar obsoletos al lado de los del verano que viene si prosigue la espiral inflacionista. 5 Cristiano Ronaldo, 94 M, 2009 Posiblemente el fichaje más rentable del ranking, teniendo en cuenta que se encuentra en una posición intermedia y que se trata de uno de los dos mejores jugadores del mundo junto a Leo Messi. Los 118 goles y 60 asistencias eran un gran registro en sus 292 partidos como jugadores del Manchester United, pero dichas cifras quedaron obsoletas tras su papel en el Real Madrid, donde ha visto puerta en 407 ocasiones y ha asistido a sus compañeros en 125, todo ello en 383 encuentros. El máximo goleador de la historia de la Champions ha cumplido con creces respondiendo al precio pagado por él, tanto a nivel deportivo como mercado técnico. 4 Garizvale, 101 M, 2013 El galés ha tenido momentos de lucidez en el Real Madrid desde que llegó del Tatanham. En el conjunto inglés jugó 193 partidos en los que dejó 56 goles y 48 asistencias. Fue entonces cuando los merengues decidieron hacerse con sus servicios. Desde que viste la zamarra blanca ha estado en 153 encuentros anotando 68 dianas y dando 53 pases de gol. Pese a los buenos números, superando con creces su aportación con los Lilibites, sus constantes dolencias físicas le han lastrado notablemente y han provocado que, por el momento, no se haya rentabilizado la inversión. 3 Paul Pogba, 105 M, 2016 El francés revolucionó el mercado del pasado verano convirtiéndose en el futbolista más caro de la historia dejando la Juventus de Turín para recalar en el Manchester United, club donde se formó y le había dejado ir en 2012. Cuatro años más tarde, los italianos recibieron 105 millones por él. En cuanto a goles y asistencias no tiene unos números como los de los demás, pero tampoco es atacante, sino un centrocampista que de vez en cuando se incorpora a la ofensiva. El precio de su traspaso se justifica en la pegada, la capacidad de recuperación, el potencial físico y la técnica que atesora en sus botas. Sin embargo, ello no resulta suficiente para superar las nueve cifras, lo cual solo se entiende por cuestiones de marketing. 2 Ousmane Dembélé, 105 M, 2017 El galo está empatado con su compatriota, pero las variables en la reciente transacción le colocan por encima, puesto que Pogba puede alcanzar los 120 y en los 147. El extremo de Vernon ha pasado de jugar en la regional francesa a estar en el Barcelona en tan solo dos años, algo significativo. Llega con la difícil papeleta de hacer que no se eche de menos a Neymar, puesto que se augura complicado que le sustituya al mismo nivel de inmediato. Los azulgrana tienen a una perla que si se mantiene con la cabeza amueblada puede ser uno de los mejores del mundo. Podrá aprender mucho de Leo Messi. 1 Neymar, 222 M, 2017 El brasileño ha revolucionado el mercado más todavía que Paul Pogba. Cuando parecía que los 105 millones del francés iban a ser el récord durante mucho tiempo, el PSG ha invertido más del doble de dicha cantidad en hacerse con el ya exjugador del Barcelona. Resulta complicado de pronosticar si esos 222 millones se rentabilizan a nivel deportivo, puesto que debería ganarlo todo durante varias temporadas, pero es indiscutible que la entidad parisina recuperara la inversión y obtendrá varios beneficios a nivel económico. Ahora podrá ser el líder de un proyecto ambicioso, cosa que no ocurría en el Barcelona.